La Navidad es el calor que vuelve al corazón de las personas, la generosidad de compartirla con otros y la esperanza de seguir adelante. Tu diputada Shirley Vázquez se desea una feliz Navidad y un año nuevo venidero. Además, te invitamos para que participes en el gran sorteo navideño, donde tú puedes ser el ganador de una de las 7 pantallas de plasma y 21 cenas navideñas. Adquiere tus boletos totalmente gratis en esta estación. En la casa enlace por la calle Hidalgo y frente al mercado municipal, en la esquina de Bancomer y depósitalos en la tómbola. Este 23 de diciembre a las 8 de la mañana será el sorteo de las 7 pantallas de plasma y 21 cenas navideñas. Ven por tu boleto ya. Tu diputada cumple tus sueños de Navidad.